Hace aproximadamente un año que está en funcionamiento, seis meses con yogur y seis meses con detergente. Lo que podemos ver es un reloj digital de un tamaño un poco más grande que mediano porque tiene números bastante grandes que para mantenerlos encendidos se necesitan piras de AA y si es posible la Duracell porque tienen más potencia. Este es, ahora en estos momentos, está funcionando, hará más o menos un año que está funcionando acá. Los primeros seis meses funcionó con detergente. Cuando, después de los seis meses, le cambié el detergente, entonces hice otra prueba. Le puse yogur. Con ese yogur estuvo funcionando seis meses. Después lo volví a sacar para ver cómo se encontraban las placas del generador de energía que está acá dentro de estos dos tubitos y una de las placas se había secado. Entonces, elegí un yogur más blando. Y está funcionando maravillosamente. No necesitas ponerlo en horas. Es lo mismo que si tuviera un cronómetro porque anda siempre bien. Y es ecológico. Es ecológico porque el yogur se toma. En cambio, antes cuando era el detergente no era para limpiar la grasa, para sacar grasa. Y acá podemos ver donde se produce la corriente, acá dentro de estos dos tubitos, con el yogur que es más blando que el que estuvo andando los primeros seis meses. y lo puse acá en esta farmacia como porque es la que me provee todos los medicamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!